En busca de llegar en óptimas condiciones al cierre de la apertura 2014, Raios aprovecha la semana de receso y trabaja netamente en lo físico. Pasadas las 9 y media de la mañana, justo cuando el sol caía a pleno en las instalaciones del barrial, una parte del equipo dejó a un lado el balón para someterse al Yoyo Test. Las pruebas consistieron en realizar carreras de ida y vuelta sobre un tramo de 20 metros, a una velocidad que aumentaba progresivamente hasta alcanzar el agotamiento. En el lapso que hubo acceso a los medios de comunicación, se vio a los jugadores sin resentir a esta prueba, aunque cabe mencionar que aún las revoluciones no eran las más altas. Desde el barrial, en Santiago, Nuevo León, con imágenes de Omar Córdoba,